que no sirve para nada yo lo rompía bueno y dile lo que has dicho antes si no hubiera sido un fail con esos camperacos lo de los likes que pasa? que pasa chavales? antes del lazo 2 no, no, no el día no, digo que los 50 likes antes que llegue el lazo 2 ah bueno, si, eso vale madre mía llevan monti un beti yo ya estoy flipando yo voy a campear como un negraco hombre ya madre y ese mira ese chaval con rpg mire me le cargo por cerdo madre mía chaval yo estoy flipando chavales yo explico yo explico o sea, yo no entiendo la gente se pone ojo ciego y sigue teniendo munición es que yo explico macho Mira, solo hay 3, ¿sabes? Ojo tío está chetado Vamos, que te queda nada para morirte Madre, el RPG otra vez Me cago en tu padre Asqueroso Puto Mierda Los RPGs la han chetao Me cago en Dios Quítate anda Kevin Madre mía Ahora matan con solo verte Ya ves Mira, lo verás otra vez Míralo Uy Me ha salvado el compañero creo Míralo arriba Me cago en la C4 Otra espetada de mierda O sea, vamos Es que yo clico Kiki es el perro Pero perrísimo Para matarme de 10 metros Es que en verdad Cumple su función Las veces explosivas Deberían matar a ti Es excesivo Pero a ver Es que es excesivo O sea 4 o 5 metros Estaba de separación Y me mata, ¿sabes? Pues me voy a tumbar, tío Como un negro aquí ¿Qué quieres que te diga? Con esto guardo una hidracción Míralos Míralos, chaval O sea, 4 hitmarkers No se ha muerto Madre mía Menos mal que se le ha cargado Sebi Uff Voy a poner aquí La portátil Mira, mira Última batalla no existía, ¿no? Pues el speed Eso le ayudaba No se ha muerto Y me está tirando RPG De los niños Madre mía Otra vez El RPG No, una siente Esta vez Bueno, bueno Un poco más legal Pero madre mía, chaval Explosivos for the will Feto de putos explosivos En el puto juego este Madre mía Todos los explosivos Matan de una hostia O sea, con mi arce Quieren terminar bien allá los dutis. Madre mía, madre mía, chaval, madre mía. Me cago en dios. Como suba el pibe lo reviento. Míralo. Míralo, pero ¿cómo corre tanto? Pero si es que lleva... Si es que no lleva ni condicionamiento extremo, ¿cómo ha podido pillarme? Si, cuando he visto el punter en el minima pasaba a tomarme por saco y medio. Porque se llaman los megachetting. Qué palazo de guarros de mierda, hombre. Me cago en dios, en su puta calavera. Madre mía, madre mía. Me cago en ti, chaval. Qué asqueroso. Mierda. Espera, que me salgo... No te metas en C, compañero. Porque yo sé dónde está matando Sebi. Sebi está matando en un lado. Esto bueno, tío. Mira, voy a tomar C porque el tonto este no se va. No me hace caso. Vete. He tenido que tomar C por culpa del tonto del C, que es copper. Madre mía. Trata de tres y me vienen dos. Pero es que... Girando la esquinita. Es que no me da tiempo ni a apuntarme. Me cago en todo. Perdemos Charlie. Perdemos Charlie. Toma quinientos. ¡Puta! No tome... No tome ni cerca, cabrón, eh. Pero si es que yo no estaba tomando. Solo estaba eliminando de lejos a los que había. Perro. Muere. Diez mil. Vale. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Carma. Gracias, Carma. Gracias, Carma. Gracias, Carma. Voy a encerrar a intentarnos estirando el... Un camperito por aquí. Y... Y esto. Tú, puta droga, muérete. Madre mía, me va fijando si es aliado. ¿Qué coño haces ahí? 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 ¡No, chaval! ¡No, tio! ¿No han reaparecido? Madre. Madre mía, estaba rodeado. ¡Vaya mierda, tio! Estaba. Y nada. Es tan tranquilito, nada. Como que no quiere la cosa. Y de pronto me aparecen... Y de pronto me aparecen, eh, eh, eh. Me aparecen detrás. Y yo, pues bueno, lo que tú digas. Madre, madre, madre. Madre, ¿pero qué haces? ¿Cómo pueden venir por los vuelos del mapa? Me cago en Dios. ¿A que sí? Madre mía, tío. Y no llego a tomar DM. Me cago en... Tú, Femi. Te he salvado al culo y me ha matado a mí. O sea, me ha arriesgado, macho, por ti. Me cago en Dios. Me cago en Dios. No, gracias. Madre mía. Me ha tirado de RPG a mí al culo. Casi a uno con Kikos. Casi a uno con Kikos. Mira si me mata. Un Smao, pero que yo me estoy encontrando cosas raras en el suelo. Hombre, yo... Madre mía, chaval. Puto respawn. Hombre, es que los chavales eran los... Los tíos más suertudos. Una pena. Voy a ponerme la MP7 porque, vamos, necesito correr, chaval. Ya es que... ¿Cómo hemos perdido B? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía, me ha matado entre el humo. No sé ni cómo. Vamos, vamos, vamos. La MP45 ya no se llama UMP45. Me llama Zetada, por de hoy. Se llama... Zetada45, ¿no? Se llama... Zetada45, ¿no? Qué loco. Es que vaya mierda el juego, loco. ¡Toma! Ajudarme, anda. ¡Hombre! 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 Hombre! Hola, soy un joven. La comunidad hispano. En verdad esto es un par de enemigos, el palvito. Sí. ¿Quién me roba el bowling? Sí. ¡Madre mía! Da un saltito sopra y yo me mata. Me cago en Dios Tengo que tomar C, chavales Porque nos van a quitarar Todavía no me acuerdo del vídeo ese Que se está Todo motivado presentando el modo Waxer 3 Ya no habrá última batalla Ni comando, tu madre Madre que no, chaval O sea, el otro día en todo o nada Bueno, el otro día Ayer en todo o nada En todo o nada, jugando con Iván Me comí un comandazo que ni su puta madre O sea, todo o nada, ¿sabes? Que se basan los cuchillos Me comí un comandazo Madre mía, rico, rico Me quedé con unas ganas de más Quería apoyar más con ese pibe Buah Buah, 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 buah Me estoy motivando Y no debiere Mira, chaval Es que no debería nunca motivarme en este puto juego Madre mía, Xavi ¿Has visto cómo nos ha matado? Madre mía Madre mía Tiro la cabeza Venga, hombre Forraros ya que estáis Chicos de puta Venid, venidlese Venidlese Que es que os vais a comer una polla bien grande Venid Que tengo aquí una puta MP7 Madre mía Más que eso Yo con la 1 MP45 Me encanta Me encanta El RP6 Y me ha dejado calvo como Robert Bowling No me hables de Robert Bowling Estamos en el calvito calvito En el calvito calvicie Sí, 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 chaval Le pedía que ha reventado ahí sin play Madre mía Sí, sí Con lo forrado que se habrá hecho Con la mierda del juego este Hombre, que sí está forrado Los millones que tiene Los titan a alguien Ya ves Se ha robado alguien a Sebi Un ACR del suelo Madre mía De una puta bala De una puta bala Es que estos chavales deben decir Que pringados, ¿no? Es todo lo mismo Tú, y es que encima tienen Todos, todos, pero todos Inexcepción, conexión de la NASA, ¿sabes? Que les alterna entre 3 y 4 rayas Madre mía ¿Pero dónde vivís? ¿En China o qué? La mitad Madre, muérete, asqueroso Menos mal Madre mía Llevo las balas de secundaria Qué cerdos son Bueno, qué cerdos Comparado con esta gente ¿Qué coño haces ahí, polete? Me cago en tu padre No, chaval Madre mía Así nos cagamos un poco todos A ver Si se habrán asustado Pues yo he pasado por C Vamos Dime que os habéis asustado Por las falditas Rico, rico Ahí cómete Esa espalda Madre, se queda nueve Madre mía Mano del manco Mano del manco, tío O sea, ya vale que hay última batalla Pero mano del manco, por favor A mí me la han quitado también Sí Pero que a mí me la han quitado Madre mía Es que chaval Qué asco Madre mía Madre mía Por qué hace frío Por qué hace frío Que si no la había tirado por la ventana Todavía no la había tirado por la ventana Pero no la había tirado por la ventana No la había tirado por la ventana